Movimientos sindicales anunciaron su respaldo al precandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Dice que son trabajadores del sector público y privado. Señalaron que están cansados de las promesas incumplidas del gobierno. Hoy en día el candidato que tiene la mayor aceptación en este país es Enrique. Nosotros hemos venido estudiando y hemos venido haciendo unas reflexiones entre los trabajadores y decidimos de una buena vez hoy, 14 de diciembre, dar este apoyo y este palarazo al próximo presidente de Venezuela, como es Enrique Capriles Radonsky.